¡Queridos hijos míos! Aquí se encuentra nuevamente Lucy, ¡Lucifer! ¡Mu-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Y nos encontramos el día de hoy para hablar de un tema muy importante... ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Mu-e-e-e-e-e-e-e-e-e! ¡Pollo! 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 ¡Qué pollo ni que nada! ¡Qué pollo ni que mis pampinas! ¡Vename acá! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Pollo, pollo! ¿De dónde salió? ¿Qué es eso? ¡Un pollo! ¡En mis videos! ¡En los videos de los!